Un cambio de horario meremó la intensidad de Juan del Santos, pero el corredor mundialista clasificó a la final de los 400 metros. Y precisamente Scarlett Neftalí Ruiz desde la pista de atletismo de Salcedo nos cuenta más en vivo. Buenas noches, Neftalí. Como ya han adelantado, Juan del Santos no hizo la carrera que se esperaba y finalmente aunque consigue la clasificación a la final, no hace el tiempo que amerita la condición de atleta mundialista de este hermano de Luguelín Santos. Así que Juan del en los 400 metros planos corrió para un tiempo de 48.74, quedando en tercer lugar con Jonathan García de la zona norte, quedando con 47.98 y siendo el mejor tiempo de este hit, Christopher Melenciano con 48.70 quedó segundo. Juan del también va a competir en su prueba, que es la principal de él, la de los 400 metros con vallas. Ya veremos cómo le van a esa preliminar y en consecuencia también en la final. Hoy, de lo que pasó aquí en el atletismo, el primer día del deporte rey de estos juegos multidisciplinarios, hay que decir que hubo mucha actuación de paralímpicos bien temprano, atletas con discapacidades. Así que se pudo lograr en esta ocasión que por primera vez en Juegos Nacionales estén presentes estos atletas especiales. Y sobre el tema, estuvimos hablando con Soterios Ramírez, quien era el viceministro de deportes encargado de esa área en el día de hoy. Si es por primera vez en unos Juegos Nacionales o en unos Juegos de esta calidad competitiva, que se incluye las personas con discapacidad. Y aquí, en estos Juegos Nacionales, el Mano Mirabal, van a participar más de 217 atletas en atletismo y sus diferentes modalidades, que todo el mundo sabe que son bastantes, y también el balonceto en silla de ruedas. Nosotros nos sentimos contentos, de verdad, porque la provincia, el Mano Mirabal, ya se puede decir que va a ser un antes y un después. El este arrasó, el este tuvo una gran jornada en atletismo, eso se esperaba, el Seibo comandando también, siendo parte de todo lo bueno que estuvo sucediendo ahí. Un día de buenas historias, y a las 10 le prometo tener una que otra historia ya de corte humano, porque ¿quiénes son los que están acá? Son unos atletas que cada uno tiene una historia detrás, de gente que se esfuerza demasiado, de gente que viene de lejos como una atleta dominicana, que la han hecho en España, pero ella es dominicana y está compitiendo aquí. Sobre el atletismo y todo lo que tiene, hablamos con Gerardo Suero Correa, quien es el presidente de esa federación. En total, en los cuatro días que le corresponde al atletismo, se van a diputar 47 medallas, 23 femeninos, 23 baculinos, y por primera vez el relevo mixto de 4x400. O sea que hay un plato servido para todos los amantes del deporte. Los talentos que van a surgir aquí son talentos que hemos ido trabajando, y en eso, en eso hay que resaltar el gran respaldo que le dio Jaime David Fernández Mirabar al atletismo y el respaldo que le sigue dando el actual ministro Danilo Díaz. Bueno, ya ustedes han visto lo que ha estado ocurriendo en este primer día del atletismo con un dominio de la zona este y cuidado, porque también un par de buenas medallas de la parte europea y hablé con una niña de 15 años que ustedes la van a ver ahorita en el noticiero estelar, no se lo pierdan, y miren un atleta que corre 10 kilómetros, gana la medalla de oro y luego confiesa que tiene anemia crónica. Eso también lo estaré hablando con ustedes. Gilberto Santana se llama este atleta y es de La Romana. Esto es todo de mi parte, regreso con ustedes. Gracias, Nathalie, por ponernos al tanto.